¡Suscríbete al canal! ¡Pero la puta madre! ¡No puedo ver un video de misa sin que alguien me rompa las pelotas! ¿Qué hora es? ¡Ay, cierto! La pelotuda esta. ¿Cómo se llamaba? La que tiene un canal de YouTube. Sí, que no la sigue ni su abuela. Ok. ¡Adiós, misa! ¡In my heart! ¡Adelante! ¡Sí, entra, entra! ¡Ay, disculpe, se me hizo retarde! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Tarde, querida! ¡Siempre tarde! No me extraña de vos. Sí, lo siento. ¿Cómo anda eso? Más o menos, pero bueno, qué sé yo. Acá vamos. No, es que estoy trabajando más que nunca. No sé de todo lo que estoy trabajando y estoy empezando a sentir que hay más repercusión. Obviamente estoy hablando de YouTube, ¿no? Porque, bueno, con todo esto no estoy dando clases, solamente estoy con YouTube y, bueno, no sé, es que lo estoy intentando todo. La verdad que a veces se vuelve muy difícil y nada, todavía no puedo generar ingresos y me da mucha ansiedad, no puedo dormir, tengo insomnio. Estoy como que, no sé, no sé qué hacer para hacer que mi contenido se haga viral, para que mi canal empiece a crecer. La verdad que estoy bastante preocupada. A veces me gustaría que las cosas se hagan un poco más fáciles porque estoy muy entusiasmada con todo esto y, bueno, nada, es complicado y... ¡Trabajiste a tu perro! ¿Qué onda acá, eh? Ay, sí, me siguió. Bueno. ¡Quieto! Gracias. ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿Qué haces? Nada. Como orégano. Ok. Siempre te molesta, ¿no? Cuando como algo, ¿no? Dejá, no, 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 no. Dejá, dejá. Está bien, igual es algo raro que coma orégano. Bueno, como le estaba contando, no sé, siento que me falta algo para empezar a generar ingresos. Y no sé qué es ese algo, pero necesito generar ingresos. No sé si me entiendes. Yo, la verdad que... ¿Me está escuchando? Sí, te estoy escuchando, querida. Sí. Te estoy escuchando. ¿Me trajiste a tu gato también? ¡Bajate de ahí! ¡Florigarto! Garfield, ¿qué haces acá? ¡Para la puta que te... ¡Garfield! 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 ¡Bajate de ahí, Garfield! Gar, bájate de ahí. ¡Spike! ¡Ataque! ¡Ay, disculpe! ¡Este perro es una mierda también! ¡Sali de acá! ¡Sali de acá! Bueno, eh... Nada, eh... Entonces, ¿qué debo hacer? Eh... Lo único que te puedo decir es... Escucha tu corazón y la respuesta estará ahí. Creo que esa... Ese es el mejor consejo que te puedo dar. ¿Me está cargando? ¡Tengo cara de que te estoy cargando! ¡El horero no solo es bueno en la pizza! Espero que sea horero, ¿no? Pero hace bien. ¿Sabe qué? Me tiene alta. ¿Sabe qué? Yo me voy. Yo no aguanto más. Usted es una irresponsable. No sabe. No sabe hacer su trabajo. Me tiene las pelotas llenas. Ese es su problema. ¿No bancarla? ¿Ese es el problema? ¿No soportarla? ¿No soportar que cada vez que vengo está comiendo algo raro? No sé. Está bien. Tómese un té, pero... No. Bueno, sí. Tu problema, querida, es que no tenés paciencia y no tenés fe. Y sin fe ni paciencia, nunca vas a lograr nada en la vida. Nunca comas orégano sola. Ese también es un buen consejo. Y si lo vas a hacer, al menos ponle limón. ¿Tienes limón? No. Todo en la vida, querida, tiene un proceso de restación. Esto es así. Tu bebé sería YouTube, ponele, o lo que mi mamá quiera hacer en la vida. Y este bebito tardaría, no sé, 29 años. Sí. Vamos a ponerle. Entonces, si vos querés tenerlo ya, no, querida, tenés que esperar los 29 años y después, recién se va a gestar. Es un proceso. No podés adelantar un proceso natural. Dale. ¿Entendés, mi amor? Wow. Creo que es la respuesta más sensata que me dio en la vida. Tiene razón. Tengo que seguir trabajando y dejar de preocuparme y tener paciencia. ¿Viste? ¿Viste? Siempre me juzgás hasta que te doy un buen, buen consejo. Hasta que te doy en el clavo y te callo y te cierro la boca. Hablando de boca, ya es hora. No tiene nada que ver, pero bueno. ¿Qué? Pero, 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 o sea, no sé. Habré estado 10 minutos. Y, mi amor, a ver, la vida es un compromiso. Y si vos no te comprometes, Dios te ejecuta. Así que, en este caso, yo sería Dios que te está ejecutando. Queda como media hora, pero, bueno, sí, tiene razón. Tengo que aprender a respetar los horarios y es una buena lección, creo. Te estoy enseñando, querida, porque si no te lo enseño, después vos haces lo que quieras y después estás, ay, ¿por qué no me salen las cosas? Porque, bueno, querida, si vos no sos puntual en la vida, se te pasa el tren y no vuelve a pasar nunca más. Y así aprenderás a respetar los horarios. ¡Chau! ¡Chau, querida, chau! ¡Ay, al fin se fue! Casi me pierdo el directo de misa en Twitch. Bueno, creo que esta vez no estuvo tan mal, porque tiene razón. Reque, con hacer eso no puse nada, pero bueno. ¡Ya está mirando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!